Con este canto mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Es lo que canto para ti, Señor Con este canto mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Lo que canto para ti, Señor Te alabanza de adoración Mi corazón te quiere expresar 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 ¡Suscríbete al canal! Por el día que nos ha retirado Tanto gracias al Salvador Cuando se oculta el sol Dale gracias al Salvador Por el día que nos ha retirado Tanto gracias al Salvador Gracias Señor Señor Por el día que nos ha retirado Por el día que nos ha retirado Tanto gracias al Salvador Por el día que nos ha retirado Y en felicidad ¡Qué felicidad! Por el día que nos ha retirado El Evangelio El Evangelio Espíritu de Dios 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 Se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve con poder La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Es el poder, el Espíritu Santo, es el poder El Espíritu Santo, es el poder El Espíritu Santo, es el poder El Espíritu Santo, gloria de Dios Gloria a Dios, gloria de Dios, gloria de Dios Gloria a Dios, gloria de Dios Poder de Dios Se cobre la mano de Dios La gloria de Dios Gloria, aleluya Gloria, aleluya Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, 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 quema Esto se llena, se llena, se llena Ahí está la gloria de Dios Está aquí Está aquí la gloria de Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!